¿Por qué en esta época y principalmente en el invierno, las noches son más frías cuando el cielo está despejado? La temperatura en la superficie terrestre sube cuando impactan los rayos de sol y es el suelo el que se calienta. Ahora, en invierno, todo el calor absorbido durante el día y la noche se escapa con mayor facilidad al no tener nubes que se interpongan en su huida. La nubosidad dificulta el paso de la radiación térmica. Cuando está nublado, las nubes actúan como un cobertor. Ahí lo estamos viendo, que dificulta que el calor se escape. Por eso, en invierno, las heladas se producen cuando el cielo está despejado, como lo muestra la gráfica en azul, esa que está a su lado derecho. Y en la tarde, aunque hayamos sentido calor, en la noche eso se escapa. Entonces, cuando está nuboso, no tenemos heladas. Con todo esto, me acordé de mi tío Eulogio, se escapaba siempre por las noches. Claro que le daba lo mismo que estuviera lloviendo, despejado, sueno, relampo.